canal Puebla punto com. Amigos, es un placer saludarles. La postemporada de la NFL deja conclusiones muy claras acerca de los varios caballos negros que hay para considerarlos hacia el Super Bowl de oro, el Super Bowl dorado, el número cincuenta. Los visitantes ganaron en este fin de semana en la ronda de comodines, hablo de Pittsburgh, hablo también del equipo de Green Bay, por supuesto, Searo, el concierto Milagro, y el equipo de los jefes de Kansas City. El problema es ahora para los equipos que salen como favoritos. Carolina en la Nacional y Arizona jugando en sus respectivos estadios, tienen que enfrentarse a los motivados y prácticamente resucitados halcones marinos de Seattle que buscan llegar a su tercer Super Bowl de manera consecutiva, mientras que los cardenales tendrán que enfrentarse a un equipo que no tiene nada que perder, que son los empacadores de Aaron Rodgers, que mostraron su mejor nivel en la segunda mitad del partido, precisamente comodines. En la conferencia americana para los broncos de Denver no va a estar fácil. Peyton Manning ya no es el mismo, puede ser que se retire al final de esta temporada, y van a recibir un equipo de los acereros que también de milagro prácticamente avanzó a la siguiente fase, pero que jugando en climas fríos, con una temperatura tan baja como la que se va a tener en Denver, es un equipo muy peligroso, es una defensiva extraordinaria y se presagia un partido de pocos puntos donde los acereros podrían valerse de su historia, de su jerarquía para avanzar a la final de la conferencia. Para los patriotas hay muchas dudas, muchísimas, porque las lesiones es el primer tema, Tom Brady no está al 100%, Julian Edelman no ha jugado a las últimas cinco semanas, Dania Mendola tampoco ha jugado a las últimas cuatro, y Rob Gronkowski obviamente pues es un jugador que ha estado sometido a varios tratamientos para mantenerse sano. Habrá que ver si los patriotas hacen de su casa una fortaleza como en otros años, pero para ello tendrán que frenar a un equipo que tiene 11 victorias de manera consecutiva en el cierre de temporada, y este último juego donde le pegó 30 a 0 al equipo de los tejanos de Houston. Ronda divisional, ronda que puede ser otra vez de equipos visitantes y de sorpresas para las finales de la conferencia, rumbo al supertazón dorado, rumbo al supertazón número 50. Para Tribuna Deportes, Miguel Ángel Vía.